¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy os traigo un vídeo que podríamos decir que es la segunda parte de aquel vídeo que hicimos, que recibí una caja súper grande de la página de Punto y Arte que traía tres sobres y os dije os voy a abrir el primero y en futuros vídeos iremos abriendo los siguientes. Bueno, pues hoy os traigo el segundo sobre. Antes de nada recordaros que tenéis activo el cupón de descuento en todas vuestras compras en la página web de Punto y Arte poniendo Paloma y Marina y os harán, pues eso, un 10% de descuento. Aquí arriba os estará saliendo cómo tenéis que escribirlo, los dos nombres, la primera con mayúscula y lo ponéis y os tendréis una rebajita que no nos viene nada, nada, nada de mal. Bueno, pues como os estaba diciendo aquí tenemos nuestro segundo sobre. Vamos a ver qué es lo que hay dentro. Vamos a ver, vamos a ver. Lo primero que os voy a enseñar hoy. Bueno, mirad, lo primero que os voy a enseñar es esta libreta que es magnética para poner en el frigorífico, para apuntar notas, la lista de la compra, me va a venir fenomenal. La voy a abrir porque yo ya la voy a poner en mi frigorífico. Bueno, esto, tuvieron una promoción y lo regalaban con cuando llevaban a base a una cantidad de dinero en las compras, pues os mandaban este regalín, que la verdad, que mirad, buenísimo. Con su lápiz y bueno, pues yo ya lo he sacado de la bolsa para ponerlo en mi frigorífico. Deciros que se me olvidaba, hay marcas nuevas en la web. Seguro que muchos de vosotras, muchos y muchas de vosotros, ya os habéis dado cuenta que han traído la marca Riolis. Y han traído unas cosas súper preciosas. Yo os voy diciendo, como os decía en otros vídeos, que, bueno, pues que van, que están trayendo marcas nuevas y la última que han incorporado a la web es Riolis. Pero os digo que irán trayendo más marcas. Bueno, otro regalito con el que tenían en esa promoción, también llegando a cierta cantidad de dinero, eran estas monerías. Que, bueno, ya lo dije en el vídeo anterior, esta promoción ya se acabó porque era hasta fin de existencia. La verdad es que la acabaron enseguida, porque enseguida acabaron con las existencias. Y, bueno, este era el otro regalito, que eran unas tarjetitas, unas tarjetitas de regalo para bordar. Y mirad, a ver, estas, estas concretamente ya no están a la venta, pero hay muchas otras más que sí que están. Mirad, voy a ir a por el catálogo y vamos a ver las que sí podéis encontrar. Si os apetece comprar una tarjetita, bueno, pues para felicitar estas navidades, para felicitar el día de, por ejemplo, el día de la madre, un cumpleaños, un nacimiento... Esperad que voy a ir a por el catálogo. Vamos a ver las otras tarjetas que sí que podéis encontrar. Y luego vamos a ver cómo viene por dentro, que, pues bueno, pues en todas vendrá igual, nada más que cambiará el motivo. Esperad que vuelvo. Bueno, pues ya tengo aquí el catálogo y mirad, estas son las tarjetitas que podemos encontrar a la venta. Las voy a acercar así, mirad, estas que monas, para felicitar un nacimiento. Estas, bueno, pues para mandar una tarjetita porque nos apetece. Mirad, qué bonita la de, mirad la de la lavanda. Esas de flores, bueno, son súper bonitas. Mirad, tenéis estas, esas de flores, a ver, uff, hay un montón. Mirad, navideñas al estilo de la que os voy a enseñar yo. Más navideñas. Mirad por aquí. Bueno, tenéis esa, está de estas monísimas. Esta del renito, me encanta. Bueno, pues veis, mirad, es que las tenéis de un montón de clases. Y estas me súper encantan, me parecen ideales, pues eso, para felicitar un nacimiento. Y bueno, estas sí las podéis encontrar, estas sí las podéis, las podéis adquirir. Y vamos a abrir esta para que veáis cómo son por dentro. Mirad. Vamos a ver. Pues por dentro son. Trae esto, que tendremos que recortar por aquí todo alrededor, porque supongo que ahí irá el bordado. Sí, y luego trae esto, que una vez que tengamos todo recordado, todo recortado y el bordado puesto, lo que tendremos que hacer, veis, es pegar aquí para poder hacer la tarjeta y por aquí, bueno, pues escribir lo que nos apetezca. Y tenemos, mirad, a ver, el trocito de tela con su aguja, creo que es AIDA 18. Y, mirad, bueno, este os enseño un poquito así solo, este es el gráfico que nos viene a color y la mini, aquí una mini leyenda y mirad los colores, bueno, es que esto viene, madre mía, que bien viene esto, mirad. Mirad, 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 qué colores más bonitos, mirad, son, la verdad es que esto tiene que quedar una auténtica monería. Y luego nos trae, para pegar, esto es para pegar el bordado, recortamos y pegamos el bordado y, esto ya es para pegar, esto ya es para pegar, esto con el bordado, para pegarlo aquí. O sea, recortaríamos un trocito, pegaríamos, recortaríamos la mitad, pondríamos aquí y aquí y pegaríamos así. Y luego nos trae este trocito de lazo porque, mirad, el motivo, mirad, veis que es ese y ahí trae un lacito. Pues este lacito es este trocito de cintas para formar ese lacito y mirad y poner ahí. La verdad es que no le falta ni un solo detalle. Bueno, aquí, como estoy observando, también viene esto que también es también para pegar. Y bueno, supongo yo que lo podremos pegar o con esto y nos queda un poco de relieve o esto lo podemos utilizar, por ejemplo, también para el lazo. Y este trocito con el bordado lo podemos pegar con esto y así no nos queda relieve. Eso ya, yo creo que como nosotras ya más nos guste. La verdad es que es una auténtica monería. Se hace todo a cruces completas y bueno, nada más que tenemos que mirar el símbolo, coger el color de ese símbolo y ya está. Pero este kit para ser tan pequeño, la verdad es que me ha sorprendido porque no pensaba que esto viniera tan súper completo. La verdad es que viene completísimo, es que mirad todo lo que trae. Trae sus colores con sus distintas formas de pegado, la tarjeta, esto para poner el bordado, el trocito de tela con la aguja, la cintita de raso para poder poner el lacito y las instrucciones. Bueno, es que está, esto está muy, muy bien. Voy a recoger esto y os voy a enseñar ahora una cosa, novedad, novedad, que es una auténtica preciosidad. Ahora mismo vengo. Bueno, y de lo que estaba hablando, un kit, novedad, novedad. Y es esta auténtica maravilla. Mirad qué cosa tan linda. Bueno, yo desde que la casa Lucas lo sacó, dije qué cosa más bonita. Bueno, me enamoró, me enamoró, porque esta estampa me encanta. Además, ya sabéis vosotras que a mí los animales me encantan y este perro labrador es precioso. Está ahí tranquilamente en este pedazo de jardín, todo lleno de flores, de un montón de colores, que a mí las flores también me gustan muchísimo. Y como no, la casita de los pájaros no puede faltar y tampoco nos puede faltar un banco en el que, bueno, yo creo que alguien anda por aquí. Porque mirad, el perrito está pendiente de algo que tiene que estar, tiene que estar por esta zona, porque mirad, está observando. Supongo que será a su amo o a su ama que se ha ido por aquí a coger algo, digo yo. Y ha estado recogiendo flores y las ha dejado aquí en este maravilloso, maravilloso banco para que, bueno, pues cuando acaben, entrar en esta fantástica casa. Que yo creo que esta casa es de, diría que es de madera. Y bueno, me imagino que una vez que entren en casa, creo que esta casa tiene que ser por dentro toda rústica, de estas súper bonitas. Y colocarán estas flores en un gran jarrón para dar un olor especial a esta casa por dentro. Bueno, el kit se hace todo, cruces completas y medias cruces. No tiene nada más, no tiene punto lineal, nada, nada más. Es una Ida Zweigart del número 18, toda en blanca, los hilos son anchos y trae la friolera de 50 colores. Claro, que para todo este colorido de todas estas maravillosas flores, claro, necesitamos muchos colores. Y es un nivel 4 de 5. Bueno, la dificultad que yo le puedo ver a este proyecto es que va a tener muchísimo confeti. Y por eso creo que tiene el nivel 4. Y luego nos trae el proyecto es 116 por 31 centímetros. El gráfico viene todo en blanco y negro y nos trae la agujita, a ver, bueno, para bordar. Vamos a abrirlo, vamos a ver bien todos los colores. Este es un pedazo, pero pedazo de I. Bueno, como veis, nos viene el sobrecito. Las agujas, mirad, son del número 26 y en el sobre nos viene una aguja de bordar, una aguja de punto lineal, que en este caso no tenemos punto lineal, pero bueno, a mí siempre me vienen súper bien para los proyectos que sí lo tienen. Y el enhebrador. No voy a abrir en esta ocasión el sobrecito porque, bueno, pues ya lo hemos abierto muchas veces y ya sabéis lo que trae. Trae 5, 5 tablillas de colores a cual más precioso. Mirad, mirad qué colorido tan espectacular. Ahí tenéis una tablilla. En este viene menos cantidad. Bueno, pues ya sabéis porque probablemente de estos colores no haya que hacer muchas cruces. Yo supongo que estos colores son los que se utilicen para las flores. Mirad, qué bonitos, qué malvas. Mirad, qué cosa más bonita. Más son... Es anchor, como ya os he dicho, y cubren súper, súper bien. Me encanta la cobertura del anchor. Mira, queda todo que no se ve la tela, como a mí me gusta. Todo, todo bien cubierto. Mirad, qué rosa y qué verde tan bonito. Más rosas, marrones, veis... Mirad, qué bonitos son. Bueno, pues esto que tenéis aquí son los colores para este proyecto. Los voy a poner aquí arriba. Mirad. La tela. El proyecto... Sí, va a ser grande. Bueno, el proyecto sería... A ver, voy a retirar esto. Que si no, no puedo. Así. Y mirad. Así. La verdad que es un proyecto grandecito. Imaginaros que esto es una ida 18. Y ya es así de grande, pues si fuera una ida 16, ya ni os cuento. Pero este bordado va a quedar... Bueno, tiene que quedar un auténtico espectáculo. Esta es la tela. Y... Mirad. Ahora vamos al gráfico. Mirad, veis... El gráfico viene así. Se ve muy, muy, muy bien. Y nos trae en uno de estos folios, que son folios dobles, como siempre. A ver... Que lo busco. A ver si lo encuentro. Mirad. En uno de los folios, ¿veis? Viene un... Como un croquis de... Que posición ocupa cada folio. Y así podemos ir viendo, junto con la fotografía del que nos trae, podemos ir viendo que parte estamos bordando. Y se compone el proyecto de 8 folios, de estos así... De estos dobles. Y luego... Aquí tenemos la leyenda. Que bueno, pues la leyenda es muy sencilla. La primera columna es el número de colores, que hay hasta 50. La segunda columna es el color del hilo. La tercera columna son los símbolos que están en el gráfico. La cuarta columna... Bueno, pues aquí en esta ocasión... La primera columna es todo que se hace a cruces completas. Y el numerito que está ahí al lado... Ahí... Es el número de obras que tenemos que utilizar para hacer esas cruces o esas medias cruces. Y aquí es el número de puntadas que tenemos que dar con cada símbolo y cada color. Ya está. Es muy, muy sencillo. Muy intuitivo. Y la verdad que no tiene más. Y ya os digo que la única dificultad que pueda tener este proyecto es porque tenga confeti. Que sí, pues que lo va a tener porque ya sabéis que hacer flores es hacer confeti. Recojo esto y os enseño otro que para mí es una novedad, una novedad, una super novedad. Porque es una marca que yo no he tenido nunca. Es el primer kit que tengo de esa marca. Puede ser que alguna de vosotras ya la conozcáis. Probablemente porque esta marca, la que os voy a presentar ahora, ya lleva tiempo. Pero para que veáis cómo son esos kits por dentro, que son también otro espectáculo. Bueno, y mirad, este kit del que yo os hablaba que para mí es novedad porque no tengo ninguno de esa marca, de esta marca, es este kit tan bonito. Es un kit de anchor de la marca Maya Collection y son esta familia de lobos tan espectacular. Deciros que este kit concretamente creo que no lo tienen todavía en la página, pero sí que podéis encontrar de lobos de, bueno, pues otro así algún kit parecido. Pero yo lo que quería, sobre todo con este kit, es enseñaros cómo vienen los de esta marca, que es un espectáculo. No los he abierto, no sé cómo vienen, pero aparentemente por lo que veo aquí, lo que es en sí, la calidad de los materiales, me va a parecer, creo que me va a encantar. Ya sabéis, canchor, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues eso, tenemos aquí esta manada de lobos, que se compone de tres lobos. Este aquí, bueno, pues aullando, es como un atardecer. Como podéis ver, mirad, tiene medio punto, cruces completas, tiene punto lineal y bueno, de momento por aquí no pone nada. Viene así como en un plástico rígido y bueno, pues vamos a abrirlo a ver qué trae el kit. Trae un sobrecito con un enhebrador y una aguja, mirad, parecido a lo de Lucas. Este sí os lo voy a abrir para que veamos, a ver, cómo es. Mirad, bueno, pues nos trae, igual que lo de Lucas, nos trae dos agujitas, una de bordar y otra del punto lineal y el enhebrador. Y os voy a enseñar la tela. La tela es una Aida 16 en color crema. Y mirad, bueno, el proyecto pensaba yo que iba a ser más pequeño, pero el proyecto apunta manera, ¿eh? Bien, esta es la tela y vamos a ver, ¿qué más trae? Aquí nos trae un papel con, ah, mirad, estas son las instrucciones y esta es la leyenda, que lo vamos a ver, vamos a ver primero los hilos y el kit y luego vemos la leyenda. Bueno, pues, mirad, el gráfico nos viene dos veces, viene en color, símbolos en color y símbolos en blanco y negro. Y por un lado del folio lo tenemos con punto lineal y por el otro lado, mirad, lo tenemos sin punto lineal. Así es que esto, como ya sabéis, a mí me gusta mucho. Y el gráfico se compone de cuatro folios, mirad, son cuatro folios en los que cada uno de los folios podéis ver que tiene una letra. Mirad, esta es la C, aquí tengo el A, aquí tengo el B y aquí tengo la D. Bueno, pues, ¿para qué sirven esas letras? Pues, mirad, esas letras sirven para esto. ¿Veis que aquí tiene un croquis? El folio A corresponde a esta zona, entonces voy a buscar el A, es esa zona. Luego, el que le sigue es el B, que lo tengo aquí. Debajo del B es el C, o sea, iría así es la composición del gráfico, que esto también está muy, muy, muy bien. Ya sabéis, cuatro folios también dobles. Y luego también nos trae aquí, bueno, pues, más instrucciones en diferentes idiomas, como podéis ver, cómo deberíamos de bordar, cómo hay que buscar el centro de la labor, bueno, en fin, que esto ya más o menos no lo sabemos. Y luego aquí, madre mía, a ver, bueno, vamos a ver, los colores son, mirad, qué colorido tan precioso, los colores son preciosos, ese es un organizador con unos colores, y este es otro organizador con otros colores. Y diréis, y vosotros veréis dos líneas de agujeritos. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver. Aquí vemos también dos líneas de números. La primera línea es el color que corresponde al número de anchor y la segunda línea, el número de hebras de seis cabos que hay de cada color. Por ejemplo, mirad, el color número uno es este, que es el blanco, y nos trae, ¿veis? Una hebra de seis cabos que lo pone aquí, el uno, una hebra de seis cabos de ese color. Nos vamos al siguiente, el color, a ver si quiero enfocar esto bien, el color número diez, pues el color número diez será este, este rosa, en el que podemos contar cinco hebras de seis cabos cada uno de ese color, y así sucesivamente. Pero como yo esto lo veo un pelín de lío porque nos puede llevar a confusión, yo cuando borde este kit lo que voy a hacer es que todos los hilos los voy a pasar a un organizador de estos de plástico, pondré el número de anchor que corresponde junto con el símbolo, porque como podéis ver aquí, aquí no tenemos el símbolo que aparece en el gráfico. Mirad, vamos a la leyenda y así lo vemos mejor. Mirad, la leyenda aquí tenemos, en esta parte son las cruces completas a dos hebras, en esta parte tendríamos, mirad, ahí lo pone, la media cruz a dos hebras, y aquí el punto lineal a una hebra. Entonces, ¿cómo haría yo? Bueno, pues yo haría muy sencillo. Cogería y pondría en el organizador que yo me voy a hacer, pondría el número de anchor junto con el símbolo. Es decir, por ejemplo, que quiero este símbolo, pues pongo este símbolo con el número de anchor, que es el 225, y luego ya cogería aquí, lo haría así, y, bueno, pues las que os apañéis bien con estos organizadores, tenemos que tener en cuenta que tenemos que, a la hora de bordar, tenemos que tener, evidentemente, el organizador, pero este papel también es importante, porque aquí tenemos que mirar el símbolo, ese símbolo a qué color de anchor corresponde, y buscar el color de anchor aquí, con cuidado de no equivocarnos porque tenemos dos líneas de agujeritos. Yo creo que, a ver, yo lo más sencillo para no equivocarnos en absolutamente nada es pasarlo al organizador de los otros, de los normales, los que tienen agujeritos por aquí y agujeritos por aquí, y nos evitamos confusiones, poner el número de anchor y el símbolo que corresponde a ese número de anchor en el gráfico, y ya está. Se me había olvidado comentaros que también nos trae, mirar, hilo combina, punto combinado. Esto, que son las cruces completas, este símbolo se haría con hilo combinado, es decir, una hebra del 233 y una hebra del 236, y luego en las medias cruces también nos trae hilo combinado, que sería este, y luego solo se hacen con una hebra, que serían estos dos símbolos. Y también nos trae, mirar, mirar, madejas enteras, ¿Veis? De hilo. Estas madejas enteras de hilo es porque en estos organizadores, en estos organizadores, pues no les han cogido más hilo. Y bueno, pues cuando se nos acabe... ¡Uy! Bueno, pues cuando se nos acabe los hilos del organizador que corresponden a estos, pues nada, coger de aquí. Y bueno, la verdad es que, salvo lo de estos organizadores, que bueno, mirar, viene... La verdad es que viene... Las hebras son súper, súper largas, y vienen aquí con una gomita para que no se muevan, salvo lo de los organizadores. Me ha parecido un kit que me ha gustado mucho la calidad que tiene. La verdad es que espectacular. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Lo único que ya os digo, pasar esto a unos organizadores de esos nuestros que nosotras tenemos, o incluso hacérnoslos nosotras, y listo. Bueno, que espero que hayáis disfrutado de mi vídeo de hoy, que espero veros en mis próximos vídeos, que bordéis mucho, 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 aprovechar estas vacaciones de Navidad para bordar mucho, 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 y que seáis muy, muy, muy felices con mucha salud. Adiós.